Cansado de andar o quiero avanzar, mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti, me cuesta creer que ahora sea así Quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más, te extraño morir porque ya no estás Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir, despertar para vivir Y vivir para sufrir, despertar para vivir y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti Nunca despertar, estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más, te extraño morir porque ya no estás Vivir sin miedo fue mi elección Vivir sin miedo fue mi elección Pero ahora me doy cuenta, de que quiero dar la vuelta Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti, en un sueño sin fin Yo quiero dormir, nunca despertar, nunca despertar, estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más, te extraño morir porque ya no estás Muy bien, gracias Gracias a ti